¡CICUENTA MIL! Parqui, ¿me puedes prestar el trombón un ratito? Venga, présteme el trombón. Es que quiero hacer una prueba, nada más. ¡Ay, no seas curioso! Haga como que toca, por favor. Señoras y señores, aquí tenemos al ganador del doble de Parquímetro. Bueno, escuchamos a Gonzalo. Gonzalo, por favor. Mira, yo realmente cuando él comenzó, yo dije, este muñeco parece que se equivocó y se puso a recitar la canción. Esa fue mi primera impresión. Pero después realmente él tiene una voz fuerte, potente. Estudió donde es amiga mía que yo adoro, como es la Alicia Fuccio. Ah, bueno, él, ¿cómo se llama? Tiene un lindo tono de voz. Creo que, como se llama, que de repente son los nervios también que lo pueden poner un poquito temioso, pero por eso yo le voy a dar 60 mil pesos. ¿Cuánto dijo? 50 mil, disculpen. 60 mil. 60 mil, disculpen. Ay, ay. Ay, ay. 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 Gracias, gracias. Don Enrique, disculpe. Por favor. Tiene que probar otras posibilidades. Hay que probarlo todo en esta vida. En el canal no se sabe. ¿Tenía gusto a pan de huevo en esa parte del mundo? Bueno, algo sobre el cantante. El cantante me recordó inmediatamente en Moreno, pero con mucha aproximación. Me recordó a nuestro miembro del jurado. ¿A Gonzalo? A Gonzalo Cáceres. Es el Gonzalo Cáceres en Moreno. Y el otro es el Gonzalo Cáceres en Pálido, en Pantasma, Rubio, Pálido. Se parecen, ¿eh? ¿Usted no sabía que tenía un medio hermano en Huasco? Bueno. Don Enrique, miembro del jurado, el señor quiere decir algo. Cuando me conociste me decías que era incomparable y ahora me estás comparando. Ay, por favor, no empecemos con los trapitos al sol, por favor. El señor quería decir algo.